hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento según fuentes de hollywood una película del personaje clásico pac-man está actualmente en desarrollo una adaptación que no va a girar por el torno de la animación sino que será de live action la próxima cinta está siendo trabajada por waferer studios la productora fundada por justin baldoni steve sarowitz misma que se ha hecho de un nombre en la industria el trabajo estará basado en una idea original de choc williams de live in entertainment baldoni manu gargi y andrew calloff producirán en representación de waferer studios williams y team walk producirán en nombre de live in esta compañía es tan grande que de alguna manera se involucraron en el funcionamiento de la plataforma disney plus con la redacción de césar burgos yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv